Bienvenidos a la puerta del norte del abrazo Teníamos algunas misiones por aquí secundarias y tal Tras los pases de su madre, encontrar a Arana Aquí hay una misión Aquí hay una misión Misión secundaria Aquí hablar con Grata, Grata la rara Esta es otra misión secundaria Misión secundaria o recado, creo que esto es un recado Vale, podríamos venir a este punto Podríamos venir a este punto Bueno, he dicho que no iba a hacer las cosas secundarias Cancelamos chicos, cancelamos He dicho que no iba a hacer las cosas secundarias Lo que haría con las cosas secundarias era jugarla fuera de cámara Y seguir mejorándolo y consiguiendo puntos de habilidad Y recursos y todo Todo eso que Es un poco más pesado A ver, ojo que hay vigías por aquí Y digo yo Este terreno debería estar limpio ¿Máguinas? Tira una piedrecita por aquí A ver si se acerca A ver que lo calienta Vale, por favor que no me vea el resto ¿Tú qué recorrido sigues? ¿Máquina? Está ahí parado mirando Y ahora viene por aquí atrás Va a ver Ese galopador muerto De hecho lo está viendo No solo lo va a ver Sino que lo está viendo Y al mismo tiempo que él lo ve Voy Hay una hoguera por aquí Vale No talertes tanto No talertes tanto Anda No talertes tanto Algo otro mirando No sé si me veo el otro de matarlo He empezado ahí a levantarse a tope Pero Pero no Lo que es verme Parece que no me ve Serían fascinantes Si no me estuvieran buscando La verdad que tengo mucho curiosidad Por saber la historia del juego Aquel Nah, aquel está allí a lo suyo Aquel está allí a lo suyo Yo voy a saquear estos de aquí Y Me muevo Estos tres son los mismos de antes ¿Qué pasa? ¿Se generan todos rotos en el mismo sitio Los mismos? ¿Qué es lo que parece? Da esa sensación A mí no es algo que me guste Que se estén generando enemigos Constantemente en el mismo sitio No sé Si yo había matado a estos de aquí Que esta zona esté limpia Soy más del método Farcray Por ejemplo En el que Pues eso Si matas a O si Recuperas un campamento en algún sitio Pues No te aparecen ya más enemigos en esa zona Porque evidentemente esa zona ya La has recuperado Y están tus aliados No tus enemigos Soy más ese método Que el método de Oye Te aparecen enemigos aquí Todo el rato Constantemente Un poco serio ¿Lista? Eh Sí Sí Supongo Hay Más ruido De lo que esperaba Nunca habías estado tan cerca Todo es más grande De cerca Pronto te resultará familiar Como un hogar No lo tengo tan claro Busca la gran matriarca Tirsa Te ayudará ¿Te preocupa algo? ¿Algún último consejo? ¿Alguna lección antes de entrar? No Ya sabes todo lo que podía enseñarte El exterior Me enseñaste tú No el exterior Pero no sé si mi arco y mi lanza Servirán ahí dentro Con la ayuda del arco y la lanza Conseguirás lo que llevas tantos años deseando Aloe Respuestas Yo también quiero respuestas Razón de madre ¿Qué debo esperar una vez dentro? Cuéntame Habrá gente celebrando y festejando Más de la que hayas visto en un mismo lugar Corazón de madre es incomparable Allí están las grandes matriarcas El centro de la vida Nora Joya de la tierra sagrada Dale tiempo Y te irá gustando Como yo Cuando pertenecía a la tribu ¿Dejarán entrar? Seguro que me dejarán entrar Te lo he dicho, Aloe Por ley cualquier niño paria puede participar en la prueba Y quien la supere será un valiente y dejará de ser un paria Lo sé Pero no todo el mundo respeta la ley como tú Ten fe, Aloe La tribu respetará tu derecho Vamos Estoy preparada Nos vemos en casa en unos días No me encontrarás allí, Aloe Toma Quédatelo Como recuerdo ¿Por qué hablas como si no fuéramos a vernos nunca más? No No Tú debes estar con la tribu Y yo siempre seré un paria Pero ya te dije que tenía una solución Iré a verte en secreto Voy a ser yo quien incumpla la ley No tú Ni siquiera tienes que hablarme Este Vínculo conmigo solo será un lastre para ti Mi deseo es que te integres en la tribu Ya has vivido suficiente tiempo aislada No, hasta ahora no Por tu bien Debo irme donde nunca me encuentres Esto Es un adiós Me encontraré No No lo es Me enseñaste a seguir rastros Puedo seguirte A donde vayas Esta vez no Esta vez Y todas las veces Llevaré esto cuando te encuentre Que la madre te bendiga A lo Y a ti Debo dejarlo ir Por ahora Ha ido Ross Tío Bueno ya tenemos objetivo Alloy Tiene que encontrar a Ross Te darás la vuelta Paria O sufrirás Tú decides Abrir paso Abrir paso Abrir paso Valientes Apartar Ella es bienvenida a mí Corazón de madre Se abre para ti Niña Ven Pocos Nora Son tan maleducados Como esos Eres Tirsa ¿Quién voy a ser señor? Acompáñame Llevo esperando este día Mucho tiempo ¿De veras? Ya lo creo Pero Pero de momento Debo dejarte Tengo más extranjeros Que proteger esta noche ¿Tienes qué? Emisarios de otra tribu Los Karja Están observando la prueba Y cómo odian los Nora Los Karja ¿Karja? Pero eso es problema mío Hablaremos luego Mientras Disfruta del festival O Bajando por el camino A la derecha Verás a un viejo amigo Impaciente por verte Pero Aquí no conozco a nadie Eso mejor díselo Ya hablaremos luego Que la diosa te proteja ¿Qué está pasando? Eso me gustaría saber Ese viejo amigo No será el niño Que le tiró la piedra ¿No? De pequeña Habla con tu viejo amigo Como no sea el niño ese O será el El tío este El que salvamos A ver ¿Qué es esto? Están todos aquí de fiesta Disfrutándolo A ver Míralo Eso es ¿Verdad? ¿He recordado bien tu nombre? ¿Eres el viejo amigo Que mencionó Tirsa? No te conozco Ya veo que no me reconoces Claro Fue hace mucho tiempo Me llamo Tir Tenías la mitad de mi tamaño Cuando me salvaste De un rebaño De máquinas Lo recuerdo Intentaste agradecérmelo No he olvidado ese día Llevo años con ganas De volver a verte Esperaba que vinieras a la prueba Como ves Eso de cazar No era lo mío En vez de eso Hago prendas para la tribu Fabrico ropa Y armaduras Te he preparado Un atuendo Para este día A tu gusto ¿Cuánto va a costarme? ¿Costar? Nada Es mi agradecimiento Por lo de hace años Y va siendo hora Vale Pues tenemos Actuendo aquí Disponible Valiente Nora Una armadura nueva De Valiente Nora Cosida por Teb Y rematada Con diseños propios De Aloy No ofrece protección adicional Pero puede mejorarse Lo equipamos Lo equipalo actualmente Y puedo mejorarlo Por lo visto Y aquí hay cosas Que armaduras mejores Que puedo mejorar Hay armaduras mejores Que puedo comprar ¿Qué hace esto? Efectos Ah mire Vienen los efectos ¿No? Pone 45 Ah vale Eso es el precio Eso por ahí De 45 es el precio Vemos ahí Que los efectos Este por ejemplo Tiene 5 Supongo 5 de protección Contra fuego El frío La electricidad Y lo otro No sé qué será O así como la confusión O algo así Esto será 10 de 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 Visibilidad De ocultamiento De De sigilo Esto 10 de De combate Supongo Vale Bueno Puedo comprar Alguna mejor De momento No me voy a gastar Nada Vale Y aquí Mira Tenemos otra caja De estas Gratuitas Tengo dos Tengo sin saber Cómo se abren Y tenemos estas cajas Que son del DLC De momento Creo que Me van a dar cosas Que son demasiado buenas Para ese punto De la historia Perfectamente Tirsa Tirsa dijo algo Sobre unos emisarios De otra tribu Sí Por eso están enfadados Los Karya Visitan nuestra tierra sagrada Por primera vez Desde hace años Seguramente volarán tomates Y quizá Alguna piedra Espero Que lanzas No Aún así Mejor agáchate Tirras de metal Lumbre Vasija de metal Paquete de viaje rápido Poción de sal Esto de recurso 18-20 ¿Qué quiere decir? ¿Quiere decir que tengo hueco Para 20? Capacidad 18-20 Sí Efectivamente Quiere decir que tengo hueco Para 20 Para 20 diferentes Porque veis que aquí Por ejemplo Tenemos 23 cables Son para 20 objetos Diferentes Supongo que esto Se podrá mejorar Quiero suponer A ver ¿Y esto qué pasa? Bobina Más 5% de daño Tela Más 5% de sigilo ¿Y esto cómo Cómo se equipa? ¿Cómo le hago yo Modificaciones a Las cosas? Artesanía Sí, artesanía Vale ¿Puedo hacerle mejoras? A ver Mira Bobina Más 5% de daño Vamos a equiparlo Vale Teníamos esa modificación Y después para esto Teníamos aquí Una modificación también Tela Que da un 5% de sigilo Vale Después el tema De la capacidad de carga Por ejemplo De armas Atuendo Recursos ¿Qué necesito? Esquirlas de metal Y madera de riesgo Vale Puedo hacerlo Voy a hacerlo Para este No, para este necesito 30 de madera Tengo 14 Y 5 de carne rica Tengo 2 Pero bueno Ya por lo menos Podemos llevar algo más De recursos Y esto Arco de caza Puedo aumentar la capacidad Hasta 30 flechas Me parece correcto Voy a hacer esta mejora Y esta mejora De munición de aturdidora No Esto no puedo mejorarlo Pero vale Una mejora hemos hecho Que no está Ni tan mal Y puedo hacer cables eléctricos Para aturdidora De hecho ya están hechos Así que Perfecto Y aquí en el inventario Que tengo Vamos a Estar por encima De todo esto Inición Y las pociones Que ya le echaremos Un ojo Tengo habilidades Tengo un par de puntos El siguiente que quiero hacer Es este Golpe desde abajo Vale Eso tenemos que esperar Todavía Parece que vamos a tener Que atacar a humanos Vale Si os fijáis Aquí abajo A la izquierda En el HUD Aparece A la izquierda Una poción Y a la derecha Pues aparece otra cosa Que no sé muy bien Lo que es Pero Otra cosa Todo el mundo aquí De fiesta Bueno Me puedo sentar Genial Si, si Genial Genial Pero bueno Tampoco sé si tiene copyright Yo eso Y Por Por irnos Calienta Calienta las manos Calienta que sales Interesante Bueno interesante Es una hoguera Tampoco Hombre Eso supongo que no Eso supongo que no Track La madre Son las máquinas y bestias Las máquinas también proceden de la madre No Pero tú eres ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Cuidado Cuidado Haz como si no nos conociéramos Se supone que no debo comerciar con los parias del exterior ¿Recuerdas? ¿Cómo olvidarlo? Y qué generoso eres hablándome ahora No seas así Sabes que mañana te animaré en la prueba Estoy impaciente por ver sus caras cuando ganes Y si necesitas algún suministro de última hora Soy tu hombre Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tienes? A ver ¿Qué tienes? Onda Tiene un lanzacuerdas La aturdidora que ya la tengo Arco de guerra Arco impreciso Supongo que estos arcos son mejores que el que tengo yo ¿No? Mira Este de munición ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es eso de ahí? ¿Producir vídeo? Puedes aturdirlos Que eso parece entre un ciervo y un antílope A ver ¿Y este qué hace? Progresarle a la cabeza Que no es poca cosa No sé si eso es una flecha normal Pero vamos Que ojo Mira A ver Enlazacuerdas Esta arma se utiliza para atar a las máquinas E inmovilizarlas Los objetivos más grandes requieren más cuerdas Y atacar a una máquina atada Reduce el tiempo de inmovilización Se puede modificar Me apetece comprar armas Sí Voy a comprar esto Lanzacuerdas Tendré que probarlo esto Se utiliza para atar a las máquinas E inmovilizarlas Hasta luego Lo probaré Buena suerte Tendré el lanzacuerdas Aparece dentro de las misiones Los tutoriales Ah, que bueno Ah, que también tenemos el de la atuviadora Vale, lo haré Lo haré Vale Esos tutoriales Los tengo que hacer Los tengo que hacer Bueno, a ver qué se cuentan aquí Pronto bendeciremos la prueba Pero tenemos huéspedes que recibir Ya hace dos años Que estamos en paz con los Karya Es hora de recuperar los lazos comerciales con Meridian Estos emisarios vienen a nosotros Bajo un estandarte de paz Traigo un anuncio de gratitud Escrito de la misma mano del rey Sol La va a ser un rostro Dejad esa fruta Fieles Nora Dejad esa fruta Soy Oseram No Karya Así que hablaré claro El decimotercer rey Sol era un asesino Lo era Un tirano y un monstruo Usó a mi tribu para sus sacrificios de sangre Como a vosotros Se llevó a mi hermana Odiaba a los Karya Pero el decimotercer rey murió Hace dos años ¿Quién lo mató? El decimocuarto Sí No porque ansiara el poder Sino porque alguien debía poner fin A las atrocidades de su padre El mensaje que este pobre sacerdote quiere leer es una disculpa Directo de labios del decimocuarto rey Por favor No podéis escucharle Gracias Un anuncio de gratitud Escrito de la misma mano del rey Solaba Decimocuarta iluminación de la estirpe radiante ¿Ojo? ¿Ojo? ¿Lleva un foco? ¿Igual que el mío? ¿Tú qué pasa? Ahora le tengo que salir de aquí Eres la única persona que he visto con un foco ¿Dónde lo encontraste? ¿Qué? ¿Una Nora? ¿Con uno de estos? Es imposible Tu tribu teme los lugares antiguos Los prohíbe ¿Quién dice que soy como los Nora? Vaya Supongo que no lo eres Si te adentras en las ruinas del mundo metálico ¿Qué pasa? Disculpa Un fallo Olin Trabando amistad con los locales, ¿eh? Ahora Ahora vuelvo Espera No Hablamos luego Tengo que irme Vaya Creo que la resaca es peor de lo que pensaba ¿Eh? Tienes la misma cosa que lleva Olin en la cabeza ¿Desde cuándo se han puesto de moda? ¿Se llama Olin? ¿Quién es él? ¿Y de dónde sacó esto? Es solo un buscavidas con amigos importantes Se pasa la mitad del tiempo buscando artefactos Y la otra bebiendo o apostando Y desenterraría ese cacharro en alguna parte Solo es una vieja joya rara que lleva en la cara No te ofendas Te queda genial ¿Qué más sabes de Olin? ¿Tan interesantes? Empiezo a estar celoso Pues recorre el exterior en busca de ruinas Desencierra cosas y las vende a los nobles Cuando no escarba Explora Las mejores habilidades que podría tener el guía de una expedición Lo conozco desde hace unos años Es leal Se preocupa por su familia y sabe beber Me cae bien Pero aparte de eso No sé mucho más Olin Cuéntame más sobre Olin Cuando no escarba Explora Me he hecho lo mismo Ah, vale, vale, vale Que salía como que ya lo había dicho Buen discurso Venga, vamos a decirle un montón de frutazos Pero calmaste a la multitud Gracias No sabía si iba a ser capaz Los Nora siguen enfadados con los Karya por los asaltos rojos No los culpo Pregunta Quería preguntarte otra cosa Si quieres Pero seguiré por aquí después de eso de la bendición Quizás sea mejor momento para hablar Que no, no Que quiero saberte los asaltos rojos, tío Bueno, no, venga Me ha dicho que será mejor después de la bendición Venga Quiero preguntarte por algo que has dicho antes Dispara Debería irme a la bendición Sí Quizás no deba decirlo Pero es evidente que tu sitio no está en este páramo Es decir, eres inteligente Está claro que eres muy capaz Y... No sé, mírate Ah, ¿de qué estás hablando? ¿Sabes qué? Si alguna vez vas a Meridian, búscame Te lo enseñaré, te presentaré a gente Tendrás una nueva vida si quieres Hasta te presentaré a mi hermana Ella tiene más contactos que yo ¿No decías que la había capturado y matado el anterior rey Sol? Capturada, sí Muerta, no Hace falta más que un oscaria para acabar con esa Se escapó Y ahora es capitana de toda la vanguardia Es una buena historia Algún día te la contaré echando un trago Bueno, yo también tengo que ir a eso de la bendición Así que Quizá nos Veamos Tira, tira, ándale Vamos a ir a la ceremonia de bendición Que eso es Una cosa fea, ¿no? Vale, creo que por aquí no es Vamos a darnos media vuelta Que no quiero caerme ni matarme ni nada Vamos a darnos media vuelta Lo de la bendición Esto no sé dónde es Está por aquí Sí, no, por aquí abajo Ahí está No, mira, aquí está Eren No, no quiero hablar ya más con Eren Que ya está viniendo muy arriba Uy, uy, uy Voy a liarlo aquí Aloy Ocupa tu sitio ahí mismo El farol de oración es tuyo Lo hice para ti Blasfemia Hermanas Aspirantes Frente a vosotros Hay un farol de oración Creado por vuestra madre En su honor Prended la llama O Rost En honor de Rost Y lo que hizo para traerme aquí Oh, madre Oye la gracia Que es un hijo Sino la esperanza de una madre Una llama resplandeciente Que se eleva Y vuelva con el viento Navegando por el viento Por el viento Hasta caer Y de uno a dos Se transmite la cadena del amor O sea, que bonito, ¿no? Como va subiendo eso, tío Vivirlo tiene que ser la hostia Habla como link opcional ¿Dónde está? Aquí, aquí ¿Sabes mi nombre? Ah, te lo diría, Eren ¿Por qué estabas tan raro Cuando hablamos antes? Será el festival No me gustan mucho las multitudes A lo mejor debería... Deja de evitar mis preguntas Vale, tranquilízate No tengo nada que ocultar ¿Dónde encontraste tu foco? No había visto a nadie con un foco Dime dónde lo encontraste En unas ruinas Al norte de la conquista Así llamamos al hogar de los Oseram Ahí arriba Hay profundas vetas de metal Hay gigantes de acero Medio enterrados bajo el suelo Cuevas olvidadas Que los antiguos excavaron en la montaña ¿Tus ojos brillan? Encontré mi foco en una cueva Como la que describes Ruinas de los antiguos Si te adentraste en ellas Sabes tanto como yo Busca tus respuestas en esos lugares No en mí ¿Tampoco no funciona? Nunca me ha pasado El mío nunca ha funcionado mal Y lo he tenido desde que era niña El tuyo está en mejor estado Esta tierra estará llena de reliquias Si los Nora y tú Tenéis tanto miedo De entrar en las ruinas Porque creen que están malditas Pero yo no opino lo mismo Creéis que el saber es una maldición Y yo estoy de acuerdo ¿Qué eres? ¿Qué haces aquí, Olin? ¿Por qué vienes a tierras, Nora? Eren necesita un explorador Para su expedición Y a alguien con quien beber Eso es todo Alguien que evite Que el sacerdote se pierda Cuando todo esto acabe Volveré a explorar las ruinas Para buscar chatarra Y conseguir baratijas que vender ¿Eres explorador? Solo otro forastero, chica Hay que ganarse las esquirlas Yo me gano las mías Al servicio del rey Eso es todo Muy bien Es que no lo entiendo Tenemos este dispositivo en común Y estás impaciente Por dejar de hablarme Ya tengo los amigos Que necesito, chica No quiero complicarme Estoy acostumbrada A que la tribu me aparte Creí que eras diferente No es nada personal De verdad que no es así Deberías Intentar disfrutar esta noche Mañana es un gran día Siempre debes aprovechar el momento Bueno All in Me piro Me piro y vamos A la logía de cazadores Vamos en esta dirección Bueno pues all in Hemos descubierto poca cosa Que encontró este dispositivo En el mismo sitio que nosotros Y poco más Poco más Eso es todo lo que sabemos De all in Hasta el momento La logía de cazadores Puede ser en otro momento Porque esto Hoy Acaba aquí ¡Suscríbete al canal!